El tema que voy a desarrollar hoy es, efectivamente, Justiniano el Grande, un personaje que ha sido definido, que puede ser definido quizá como el último emperador romano o como el primer emperador bizantino. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Por no alargar mucho la cuestión, recordaré que en el año 476 de nuestra era, lo comentó el profesor Castellanos en su conferencia, se produce la deposición del último, la destitución del último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, y el envío de las enseñas imperiales al, en ese momento, emperador de Oriente, Zenón. Eso que ha servido para pensar que cae el imperio romano de Occidente, de hecho, es la caída del imperio romano de Occidente, desde un punto de vista teórico, era la reunificación del imperio. Claro, realmente el imperio no existe en Occidente porque ha desaparecido el emperador, pero sí existe el imperio porque todos los reyes, luego veremos un mapa, todos los reyes de esos estados, protoestados a veces, germánicos, que sustituyen al imperio, siguen siendo formalmente súbditos del emperador, siguen acuñando moneda a nombre del emperador, ellos son simplemente reyes que gobiernan partes del imperio en nombre del emperador legítimo que es el emperador de Oriente, el emperador de Constantinopla. En la práctica esto no es así, claro, en la práctica sabemos que la disolución de la autoridad imperial en Occidente lleva toda una serie de problemas en los que no es este el lugar ni el momento de entrar. Los años que suceden a la caída del imperio de Occidente son problemáticos, tanto para Oriente como para Occidente, evidentemente, más para Occidente, donde naturalmente estos nuevos reinos van haciéndose hueco, van haciéndose espacio, van consolidando sus estructuras, pero también para el imperio de Oriente. Roma, la nueva Roma, Constantinopla, ha perdido una parte importante del territorio, diríamos, casi, por supuesto, no lo tomen al pie de la letra, al territorio nacional, no es territorio nacional en sentido estricto, pero para los romanos de Oriente, que son romanos y seguirán siendo romanos, romanos, tengan en cuenta una cosa, quizá no viene al caso, pero hasta el último aliento del imperio que llamamos bizantino, al que llamamos emperador de Bizancio, su nombre oficial seguía siendo Basileus ton Romaiion, rey de los romanos. En ningún momento los emperadores bizantinos, a los que nosotros llamamos bizantinos, a los que de occidente llamamos bizantinos, en ningún momento dejaron de considerarse y de asumir como nombre propio de su cargo el de rey Basileus de los romanos. Ellos eran los romanos, aunque Roma no estuviera en sus manos. Es decir, esto es una cosa que no podemos perder nunca de vista. Igual que hablar de Bizancio, es verdad que los propios bizantinos hablaban de Bizancio, pero el nombre oficial de la ciudad era Constantinopla o, si prefieren, Nueva Roma. Bizancio era el nombre de la ciudad donde se fundó Constantinopla. Bien, como digo, el Imperio de Oriente tuvo sus dificultades, en las que no vamos a entrar, para irnos aproximando, digamos, al momento clave. El reinado del emperador Justino, Justino, un militar recio de la zona de los Balcanes, latinoparlante, aunque gobernara desde Constantinopla. Como ya veremos, posiblemente es justiniano, por eso les he dicho al principio, el último emperador romano y el primer emperador bizantino. En su reinado se va a ir produciendo este tránsito, que tiene que ver con la lengua, que tiene que ver con el papel del emperador, en relación con los súbditos, etc. Ya lo veremos. Bien, Justino es un militar que lleva a cabo una serie de campañas para restaurar su autoridad. No piensen que con la caída del Imperio Romano de Occidente cesan las dificultades. Los pueblos siguen moviéndose, tanto los pueblos germanos como los pueblos de las estepas, como los siempre temibles persas en las fronteras orientales. No acaban las dificultades y algunos emperadores, con más éxito que con otro, consiguen mantener la situación. Justino es un emperador que no reina muchos años, como ven ahí, pero que hace una cosa que va a ser fundamental, que es coger a su sobrino, un joven, cuando era muy joven, un joven también balcánico, ahí viene, ahí tienen, donde nació, en la aldea de Taurisio junto a la fortaleza bederiana, en lo que hoy es Macedonia del Norte, lo que hasta hace unos pocos años era Yugoslavia. Estas zonas montañosas, estas zonas de gente recia, que habían sido los que habían, de alguna manera, salvado al Imperio, de toda esta zona de los Balcanes, proceden emperadores como Diocleciano, como Constantino, estas gentes ilirias, dardanias, probablemente los antepasados de Justiniar eran dardanios, gente forjados en las montañas, en esas zonas agrestes, que constituyeron la espina dorsal del ejército imperial romano y que, de alguna manera, garantizó su supervivencia. Bueno, pues Justino, una vez que es hecho emperador, en circunstancias poco claras, a las que seguramente contribuyó su sobrino Justiniano, que ya estaba con él en Roma, Justino se lo trae antes de ser emperador, cuando todavía era general, al cargo de la protección del emperador. Justino se trae a su sobrino, él no tuvo hijos, a su sobrino, al hijo de su hermana Justiniano. Se lo trae a Constantinopla, de jovencito, y es educado en Constantinopla, en escuelas, Justiniano era latino parlante, pero ahí aprende griego, aprende la literatura griega, la lengua griega, sabemos que Justiniano se desenvolvía perfectamente en latín y en griego, como digo, aunque casi sin duda su lengua materna era el latín, y ahí empieza a colaborar con su tío. Su tío le adopta y de ahí lleva el nombre de Justiniano. Como saben, seguramente, cuando un romano adoptaba a una persona, a otro individuo, el individuo asumía el nombre de su padre con la terminación anus, que significa hijo de, Octaviano, por ejemplo. Saben, Octaviano, el creador del imperio, era Octavio, cuando es adoptado por César, se convierte en Cayo Julio César Octaviano, Octavianus, por eso lo conocemos como Justiniano, porque era hijo adoptivo de Justino. Su nombre, como ven ahí, era Flavius Petrus Sabatius, nombre latino. Es adoptado, como digo, y a la muerte de Anastasio, Justino asume el poder. De forma poco clara, o muy clara, se hace con el control y deja de lado a buena parte de los familiares del emperador anterior, que eran muchos y muy ilustres. Quizá no podamos hablar de un golpe de Estado, pero la buena posición que tenía dentro de la guardia imperial Justino hace que, al morir Anastasio, se haga con el control del imperio, como ya digo, quizá con la ayuda de Justiniano, que ya empezaba a intrigar en política. El ascenso de Justiniano, una vez que su tío es emperador, pues es muy rápido. El 519 es nombrado conde, comes, nombrado magister utrius quemilitia e praesentalis, es decir, un cargo jefe supremo del ejército, tanto de infantería como de caballería. Cónsul, que es un cargo honorífico, es nombrado patricius, rango senatorial. El 525 es nombrado César, es decir, ya les comentó el profesor Castellanos, como en el mundo romano, el Augusto era el emperador reinante y el sucesor recibía el título de César. Era evidente que Justiniano iba a ser el heredero de su tío. Y en el año 527, unos pocos meses antes del fallecimiento de Justino, es nombrado ya Augustus. Justino ya se encuentra mal y para que su sobrino asuma plenos poderes, todavía viviendo él, recibe el título de Augustus, con lo cual ya, de alguna manera, se convierte en el coemperador, cargo en el que está cuatro meses, porque su tío muere cuatro meses después. Por lo tanto, esta sería un poco la rápida biografía de Justino antes de iniciar su mandato. Pero no podemos seguir adelante sin hablar de Teodora. Teodora es una figura que merecería, no digo una conferencia, quizá merecería un ciclo entero de conferencias. Es una figura absolutamente extraordinaria. Tenemos la ventaja y el inconveniente de que Procopio, que fue un alto dignatario de la corte de Constantinopla, fue ayudante del propio Belisario, este general tan importante, escribió obras fundamentales, vamos a usar muchos datos de Procopio, pues decidió escribir una auténtica historia de cotilleos, la historia secreta, que no se publicó. Seguramente la conocía gente, se la enseñaba a sus amigos probablemente, no se llegó a publicar, se conoce y la conocemos, se dio a permanecer oculta. Y es una historia, bueno, de chismes, a lo mejor no todos son chismes, pero una historia absolutamente denigratoria hacia, no voy a decir hacia la familia imperial, hacia todo el que se movía. Yo creo que Procopio no habla bien de nadie, todos eran unos corruptos, unos salvajes, unos asesinos, unos criminales, menos él naturalmente, que nos da una cantidad de datos tremenda, tremenda. Y claro, buena parte de esos datos se refieren a Teodora, persona a la que Procopio desprecia y odia profundamente. Gracias a Procopio sabemos, ya digo, no hay por qué dudar de que no sea verdad, quizá carga las cintas. Teodora habría sido prostituta desde muy pequeñita, los detalles que cuenta de Teodora no son reproducibles, vamos, pornografía pura, pornografía pura, las cosas que cuenta con pelos y señales, valga la expresión. Aquí les he puesto algunas de las cosas más ligeras de las que dice Procopio sobre Teodora. Una persona con la que o de la que el emperador se prenda locamente, todavía antes de ser emperador. Una persona fascinante, una persona libre, absolutamente libre, en el sentido de que hacía lo que le daba la gana, no tenía ningún problema en hacer lo que quisiera y de esta figura se enamora Justiniano y termina casándose con ella. Había leyes que prohibían que alguien con el rango senatorial, y Justiniano era Patricius, era Patricio, pudiera casarse con alguien que hubiera ejercido la prostitución, pero obliga a su tío Justino a que cambie la ley, de tal manera que puede casarse con ella, un matrimonio legítimo, y eso permite que muchos otros sigan ese mismo camino. Por supuesto, como ven aquí, las cosas que dice Procopio son tremendas, como digo, la acusa de todo lo que se le puede acusar, pero es muy interesante este dato, este dato que nos da, y es que debieron de llegar a un acuerdo según el cual aparentemente siempre estaban en desacuerdo, siempre manifestaban posturas distintas, pero según dice Procopio estaban en el fondo de acuerdo, incluso en el campo religioso, luego comentaremos, en los debates religiosos, Justiniano es totalmente partidario de la ortodoxia de Calcedonia, mientras que Teodora apoya a los enemigos de Calcedonia, apoya a los que luego conoceremos como monofisitas, tenían concepciones distintas sobre la naturaleza de Cristo, pero eso no les impidió actuar de común acuerdo, Procopio lo presenta como un ardis, una manera de engañar a los súbditos, porque unos tenían el apoyo aparente del emperador, otros el apoyo aparente de la emperatriz, pero no se movía nada en el imperio sin que ellos lo supieran y sin que ellos hubieran previamente debatido o resuelto sobre el asunto. Puede ser verdad o no, ya hemos dicho que las cosas de Procopio son siempre sospechosas, pero en cualquier caso es interesante que efectivamente sabemos que hay a lo largo de toda la historia del reinado de Justiniano, sabemos que hay quienes buscan el apoyo del emperador frente a lo que piensan que es hostigamiento por parte de la emperatriz y viceversa, hay quienes buscan el apoyo de la emperatriz para que cese la hostilidad que presuntamente tiene el emperador, por ejemplo el propio conde Belisario del que luego hablaremos, pues sabemos que aparentemente Justiniano está enfrentado a Belisario aunque es su mejor general y Belisario utiliza a su esposa para que vaya a Constantinopla, que la reciba a Teodora, para intentar mediar con su marido en favor del marido de Antonia, de la mujer de Belisario. Es decir, conocemos muchas historias de este tipo, según Procopio era algo perfectamente decidido entre ambos, era una manera efectivamente de, claro la política de Justiniano vamos a verlo, era muy dura, de que los que se enfrentaban a Justiniano tuvieran aparentemente un resquicio, pensaran que si recurrían a Teodora les iba a escuchar, les iba a entender y les iba a servir de mediador con su marido. Puede que sea cierto y si es así demuestra una inteligencia política extraordinaria, una manera de resolver tensiones que existen, existieron siempre, no solo en esta época, utilizando la figura de la emperatriz. Termina dándonos una descripción de la emperatriz, de bellas facciones, agraciada, de corta estatura, blanquecina de piel, aunque no del todo, sino solo algo pálida, con una mirada siempre enérgica y sostenida. La emperatriz Teodora es fundamental para entender el reinado de Justiniano, murió bastante tiempo antes que él y relativamente joven, con lo cual la última parte del gobierno de Justiniano no contó con el apoyo de Teodora, pero sí en los momentos iniciales. Bien, una vez que Justiniano se hace con el poder, una de las primeras medidas que toma, antes prácticamente o a la vez que otras medidas de carácter militar, es una medida fundamental de la que todavía vivimos, como fue la compilación del derecho romano. Sus tres grandes obras el Códex Justinianeus, el Código de Justiniano, las Digestas y las Instituta o Instituciones son las tres obras claves del derecho romano. Todavía se estudia en las facultades de derecho. Cuando se estudia el derecho romano, aunque se utilicen fuentes anteriores, el Código Teodosiano, el derecho romano que ha terminado llegando hasta nosotros es el que codifica Justiniano. Y eso lo hace, como ven, inmediatamente después, es nada más subir al trono, dos años después de subir al trono, ordena a alguno de sus jurisconsultos, a Tribuniano, a Tribuniano, que revisen y compilen toda la legislación existente, que eviten duplicidades, que deroguen, que se deroguen todas aquellas que sean contradictorias con lo que él defiende, revisa y compila la obra de los juristas romanos. Claro, no solo la ley, evidentemente, Justiniano ya sabía, lo sabía cualquier romano que tuviera mínimas nociones de derecho, que una cosa es la ley, como ocurriría, y otra la jurisprudencia, tan importante es la jurisprudencia, es decir, cómo hay que interpretar la ley de acuerdo con aquellos criterios que los especialistas consideren casi tan importante como la ley. Por lo tanto, Justiniano recopila las digesta y crea una especie de manual para que los futuros juristas puedan estudiar, recopila las normas principales que cualquier estudiante de derecho tiene que saber. Es decir, el derecho para Justiniano es fundamental, diríamos, como para cualquier romano. Claro, en la época que se ha vivido en el imperio en los últimos decenios, de alguna manera eso se ha ido perdiendo, las guerras, los conflictos, los problemas sucesorios, han hecho que muchos de los emperadores se hayan desentendido de este aspecto. Justiniano quiere cambiar y quiere cambiar inmediatamente. Como vemos, nada más acceder al trono considera que es necesario establecer este marco jurídico. A pesar de las cosas que se van a decir de Justiniano y no buenas, el propio Procopio, claro, esto es interesante, es decir, puede que Justiniano se salte la ley, no vamos a poner la mano en el fuego por él, pero es verdad que tiene o que quiere dotar a su reinado de un trasfondo jurídico importante. Naturalmente, estamos en un mundo cristiano, es un emperador cristiano, la ayuda de Dios está siempre detrás, continuamente, el derecho se vincula a Dios, Dios, Dios cristiano, es la fuente del derecho, pero hay toda una serie de tradiciones precristianas que hay que utilizar, por lo tanto, la labor de Justiniano es de auténtica compilación, es de unir estas dos tradiciones, la tradición puramente romana con la nueva tradición cristiana, es algo fundamental, no solo en este aspecto, sino en buena parte de su reinado. Por lo tanto, este sería el primer elemento importante, ya digo, porque a pesar de todo lo que Justiniano hace o dicen que hace, el derecho para él es fundamental, prueba de Dios son la cantidad de, una parte de esto habría que decir, porque no son compilaciones, son las novelas, las novelas, los decretos y edictos que Justiniano emite, cientos y cientos y cientos de nuevas leyes, por eso se llaman novelas, las nuevas, esa es la base del derecho, pero él también es fuente de derecho, la colección de novelas es enorme, Justiniano se pasa toda su vida emitiendo leyes, leyes, edictos, decretos, la función en este sentido de Justiniano es extraordinaria. Bien, vamos a abrir un pequeño apartado, no quiero entretenerme mucho en las guerras porque son complejísimas y no vamos a seguirlas todas ellas porque nos perderíamos, voy a insistir en las principales guerras que Justiniano libra en las distintas fronteras del imperio. Primero contra Persia, el mundo persa primero habían sido los partos pero luego los sasánidas es un mundo en expansión, la expansión natural del mundo persa ha sido siempre, ya desde la época de los griegos, ha sido siempre hacia occidente, por supuesto, hacia oriente también, pero una vez que se controlan todo el área del Asia central o centro occidental, el Mediterráneo es el punto de referencia y la política sasánida no es distinta de la de otros reyes persas de épocas anteriores, por lo tanto, ahí el conflicto va a venir con Roma que controla prácticamente desde el Éufrates hasta el occidente, con fluctuaciones, pero para que nos hagamos una idea, luego veremos algún mapa, bueno, aquí vemos el mapa, no lo veremos, luego lo vemos ahora. Bien, estamos aquí en la línea del Éufrates, evidentemente, estos son fortalezas romanas, claro, los persas, a veces son los romanos los que piensan que los persas están débiles y hacen campañas, intentan fortificar la frontera, lo cual provoca la desconfianza persa, ataques y en el año 527 se desata una guerra, la primera gran guerra persa de Justiniano, al frente del dux belisario, en ese momento, luego le ascenderán a conde, a comes, Procopio es el consejero, con lo cual conoce de primera mano, la descripción que nos hace Procopio de las guerras es espectacular, Procopio además, claro, era griego, era grecoparlante, tenía como referente a los grandes autores griegos clásicos, a Tucídides, por supuesto, y la historia de las guerras que nos cuenta Procopio pues tiene muchos resabios Tucídideos, no llega a la altura de Tucídides, evidentemente, pero evidentemente, pero por supuesto conocía muy bien cómo se podía describir una guerra, con lo cual los datos que nos da son de un valor extraordinario. Bien, la guerra prosigue, Belisario es ascendido, los persas son derrotados en Daras, Daras es un punto clave porque es un gran fuerte, luego veremos una foto, un gran fuerte que controla esa parte de la frontera con los persas, Belisario se ve obligado a luchar en Calínico, es derrotado, pero los romanos tienen la suerte de que muere el emperador Cabades y nombra a Cosroes primero como su sucesor. Cosroes es uno de los grandes reyes sasánidas, pero en este primer momento, puesto que la guerra no va bien para los persas y los romanos tampoco quieren proseguir, se firma una paz, una paz eterna que va a durar probablemente menos de diez años, como todas las paces eternas, en la cual lo que me interesa de aquí es que, porque va a ser una de las acusaciones que se le va a hacer a Justiniano, que para conseguir la paz con los persas Roma tiene que pagar enormes cantidades de dinero, de oro. Probablemente en esta paz el equivalente son unos tres mil seiscientos kilos de oro que Justiniano tiene que soltarle al rey Cosroes para firmar la paz. Pero realmente la política de Justiniano no podía hacer otra cosa. Era evidente que a los persas no se los podía derrotar. Eso yo creo que los romanos eran plenamente conscientes ya, no ya a los asánidas, a sus antepasados o a sus antecesores, mejor dicho, a los partos. Es un imperio enorme, inmenso, ningún general, ningún emperador romano tiene las condiciones con las que se encontró Alejandro cuando en una campaña de pocos años derrotó al imperio Aquemenida. El imperio persa está ahí y va a seguir estando ahí. Lo que hay que hacer es intentar convivir o coexistir y si eso implica pagar sumas de dinero importantes, Justiniano tiene problema en pagarlo, por lo menos mientras se rearma o mientras lleva a cabo otras empresas en las que sí cree que puede tener éxito. Pero ya digo, esto se le va a echar en cara, Procopio se lo va a echar en cara, que buena parte del dinero que Justiniano recauda, que Justiniano roba, llega a decir Procopio, se dedica a pagar a los bárbaros. Pero es una política realista. Persia va a seguir estando ahí. Va a seguir estando ahí evidentemente hasta que el Islam se expanda y Persia quede bajo el control islámico evidentemente y eso no va a impedir que Persia siga siendo un territorio fundamental dentro del futuro mundo islámico. Pero en este momento Justiniano sabe de lo que es capaz y lo que puede hacer y prefiere aceptar esta paz aunque le cueste dinero para dedicarse a otras actividades. Y la actividad que probablemente le interesa más, la guerra de Persia como digo es una guerra interminable. No hay gloria en la guerra contra los persas porque no se va a ganar esa guerra. Y en estos primeros años se vio puedes controlar una fortaleza puedes hacer una incursión pero tienes que retirarte donde sí había posibilidades de conseguir prestigio era en Occidente. Este es el Occidente en época de Justiniano el Imperio Romano de Oriente por supuesto amenazado por todos estos pueblos del norte de Eurasia de las Estepas por los mismos pueblos que luego se terminaran asentando en zonas del Imperio que todavía están fuera pero con una parte fundamental del Imperio Italia por supuesto la Galia Hispania África bajo las manos de los reinos germanos. Como ya les he dicho formalmente todos estos reinos aceptaban la autoridad del emperador ahora que el emperador no se metiera en su territorio estos reyes aceptaban seguían manteniendo en cierto modo esta vieja fórmula de los foederati de estos reyes aliados que había sido el mecanismo por el que entraron en el Imperio acuñan moneda con la figura del emperador pero evidentemente no son en la práctica súbditos del emperador y esto es algo digamos es una espinita que un buen romano tiene clavada esa parte del imperio ha quedado sustraída a la autoridad del emperador de los romanos y ahí sí se puede ganar la guerra estos reinos no son el Imperio Sasánida Justiniano piensa que aquí tiene posibilidades de conseguir victorias y se va a demostrar inmediatamente que estas posibilidades son ciertas en una campaña relámpago empieza por atacar a los vándalos los vándalos se habían asentado en buena parte del norte de África habían establecido su sede en Cartago y desde Cartago llevaban a cabo distintas acciones habían llevado a cabo distintas acciones contra no directamente contra territorio imperial pero sí contra Italia claro en Italia había muchos romanos había reyes germanos evidentemente pero había muchos individuos que seguían siendo romanos no tenían un emperador a mano estaba en oriente y vivía claro en Roma vivía el obispo de Roma el papa y había quejas había protestas claro el emperador no podía hacer nada porque no eran sus tierras pero era un elemento que llamaba poderosamente al emperador estos romanos que están sometidos al poder de los bárbaros están pidiendo ayuda por lo tanto vamos a ayudarles como digo empieza con los vándalos prepara la expedición dirigida nuevamente por Belisario desembarca en Cartago derrota a los vándalos en Abdecimum conquista Cartago en pocos meses los vándalos eran terribles todavía nos queda en nuestra lengua el término vándalo habían sido terribles la conquista de África por parte de Genserico en el siglo anterior había sido también un paseo militar no había encontrado prácticamente resistencia y eran terribles por lo que eran y por la fama que les precedía sin embargo la campaña fue rapidísima en el año siguiente es tomada Hiporregio donde está el tesoro de los vándalos Córcega y Cerdeña aprovecha para poner pie en Lilibeo que lo controlaban los vándalos pero no era en sentido estricto un territorio vándalo sino de los de los ostrogodos y eso será el pretexto uno de los pretextos de la siguiente guerra y aprovecha para tomar Ceuta tomando Ceuta ya indica sus intenciones el estrecho es fundamental todavía en este momento sigue habiendo comercio con el Atlántico no pensemos que el comercio con el Atlántico ha desaparecido con el final del Imperio Romano sigue habiendo comercio con el Atlántico y el estrecho de Gibraltar sigue siendo un punto importante de paso pero como digo la campaña es rápida sorprendente claro el auge de Belisario es extraordinario Belisario ha conseguido una gran victoria el rey vándalo Gelimer es llevado a Roma nos describe esto es un viejo grabado nos describe Procopio la llegada de Gelimer en el hipódromo de Constantinopla una ceremonia impresionante se celebra el triunfo lo dice lo dice Procopio hacía siglos que no se celebraba un triunfo en Roma ya saben la ceremonia en la que el general victorioso entra en Roma acompañado de los prisioneros del botín hace una procesión triunfal por Roma para evidentemente entregar los despojos al templo en la época romana de Júpiter óptimo máximo ahora es el emperador el hipódromo de Constantinopla se convierte en la sede de este triunfo se está queriendo revivir el mundo romano y el triunfo lo lleva a cabo Belisario no el emperador claro el emperador lo permite lógicamente el acto final es interesante Gelimer es depuesto de la púrpura le obligan a caer de bruces en referencia y al emperador Justiniano y esa reverencia también la hacía Belisario que se había quedado acompañado acompañándolo como un suplicante del emperador es un triunfo de Belisario pero queda claro que Belisario no es más que un súbdito del emperador aunque el emperador no haya estado presencialmente en la campaña la campaña haya sido dirigida por Belisario el triunfo en último término es del emperador y con este gesto lo ven aquí en este grabado del siglo XIX por supuesto el Gelimer pues arrodillado ven aquí a Belisario no arrodillado no de la misma manera porque evidentemente el nivel es distinto pero capta muy bien la idea Justiniano tiene que postrarse ante el emperador que es realmente el que ha vencido pero claro esto debió de ser un espectáculo inusitado nunca los contemporáneos se habían visto un espectáculo de este tipo un triunfo a la vieja usanza con muchos elementos nuevos por supuesto era revivir lo que había sido el imperio romano naturalmente no voy a detenerme en todas las provincias simplemente en esta que hace Justiniano retoma la administración imperial romana es decir todo el sistema de gobierno tardorromano con el prefecto del pretorio para África con las provincias divididas entre consulares y presidentiales con el mando militar el magister militum per african con los duques que controlan las provincias con las tropas limitaneas es decir es una reocupación una reconquista y lo que hace Justiniano es implantar el modelo administrativo romano no es un territorio conquistado aunque usemos la palabra reconquista es un territorio reincorporado al imperio África es reincorporada al imperio y recupera el modelo político administrativo habitual de una provincia romana de la época es otra idea interesante Justiniano no quiere ocupar ese territorio quiere restaurar la autoridad imperial en un territorio que le ha sido arrebatado a sus antepasados evidentemente a sus antecesores es otro dato a tener en cuenta la conquista de Italia digamos África ha sido fácil Italia va a ser más complicada aquí la guerra se inicia con un pretexto bueno ya el pretexto fue la ocupación de Lilibeo como hemos dicho que los ostrogodos consideraban suya aunque estaba ocupada por los vándalos pero bueno conflictos entre los la familia gobernante entre la reina Amalasunta y su hijo Atalarico Amalasunta es prorromana Atalarico los godos quieren los ostrogodos en este caso los de Italia quieren educarle a su estilo esto tiene unos tonos moralistas claro vienen a decir los autores entre ellos Procopio que como los ostrogodos educaron al pobre chaval como los suyos murió joven totalmente borracho porque los ostrogodos como saben ustedes todos los bárbaros son enormemente borrachos y son enormemente salvajes una visión romana pero bueno sirve para demostrar que efectivamente pues la educación de los godos no es adecuada no es adecuado que esta gente gobierne a los romanos que viven en Italia Amalasunta para evitar problemas se casa con Teodato otro nieto del gran Teodorico Teodorico el grande el rey ostrogodo el que crea el rey ostrogodo de Italia pero Teodato mata a su esposa a la reina Amalasunta en Bolsena mucha gente vio ahí la mano de Teodora también probablemente pero es un casus belli maravilloso Amalasunta prorromana amiga del emperador ha sido asesinada por un rey ostrogodo por lo tanto hay que hacer la guerra la guerra es muy larga hay varias fases de la guerra les voy a ahorrar detalles porque es muy compleja muy dura una guerra tremenda de una dureza brutal Roma es asediada los datos que tenemos sobre el sitio de Roma durante cerca de un año son espeluznantes tenemos unas informaciones que Procopio nos da unos datos espectaculares vemos el sufrimiento de una ciudad asediada durante casi un año con las habituales escenas de comerse todo bicho viviente ratas no sé qué penurias es una guerra de una dureza extraordinaria es una guerra que parece que no tiene fin hasta que evidentemente por supuesto Belisario es retirado de la guerra interviene interviene en Arsés otro de los grandes generales de Justiniano que consigue al final hacerse con el control de Rávena porque como ya sabemos Roma no era la ciudad más importante Roma era el símbolo pero la capital de los ostrogodos estaba en Rávena Narcés consigue conquistar Rávena y hacer prisionero al rey Vitigis la reflexión de Procopio pero la guerra no va a acabar ahí porque la captura de Vitigis hace que los ostrogodos nombren como rey a Totilas otro personaje otro noble ostrogodo en este caso de una capacidad por lo que vemos que dura la guerra importante que lleva como una política inteligente de atracción de la población romana se da cuenta de que solo con la población ostrogoda no puede resistir intenta atraerse a la población romana haciendo ver que el emperador es un extranjero que quiere reconquistar o reocupar ese territorio es decir por los datos que tenemos es una política muy inteligente no siempre funciona porque él puede ser muy inteligente pero sus esbirros y sus generales pues a veces hacen masacres contra la población romana o es acciones de impuestos no todo es como lo pretende el rey Totilas pero evidentemente cuenta con cierto apoyo Belisario tiene que regresar se queda ahí parado en Rávena nuevo sitio de Roma Totilas entra en Roma negocia con Belisario para que Roma no sea destruida y saqueada a cambio de buenas cantidades de dinero también evidentemente como es habitual aquí es cuando les decía que Belisario como no consigue porque Justiniano le da muy pocas tropas a Belisario y como Belisario no consigue porque no tiene tropas bastantes y seguramente tampoco asignación económica suficiente pues envía a su esposa Antonina a Constantinopla para que se entreviste con la emperatriz Teodora que en ese momento ha muerto o muere en el camino Belisario es llamado a Constantinopla es recibido con honores no tanto como en el triunfo anterior pero sin cargos relevantes Roma vuelve a caer es decir es una guerra muy complicada muy difícil es prácticamente imposible seguir todas las batallas y todos los movimientos no quiero insistir no es el paseo militar que probablemente esperara a Justiniano la expedición contra los vándalos había sido exitosa y muy rápida pero el reino Ostrogodo es mucho más fuerte Italia es un país mucho más complejo y la guerra no es tan fácil pero al final consigue vencerla y en esta idea de restauración promulga una constitutio pragmática también traducida como una pragmática sanción no confundir con las pragmáticas sanciones de nuestra historia de Fernando VII donde lo primero que leo lo que más le preocupa es que las leyes el código que sean aplicados a Italia por supuesto que hace una reestructuración política militar Rávena sigue siendo la capital del territorio establece las distintas estructuras el magister militum etcétera como hemos visto antes pero lo que más le preocupa a él es que se reestablezca el derecho romano en Italia que Italia quede sometida a la ley común de los romanos y eso lo emite en su pragmática sanción en su constitutio pragmática y naturalmente no se olvida de Roma determina que todas las obras públicas que se habían hecho que se tenían que hacer en Roma se siguieran haciendo con los fondos previstos Roma como hemos dicho es un símbolo ya pero claro ellos son romanos y aunque Roma no sea ya la capital real que está en Constantinopla o la capital provincial o de la diócesis que está en Rávena Roma sigue siendo un símbolo por lo tanto hay que preocuparse de que Roma reciba las atenciones el cuidado que merece por lo tanto la constitución es muy interesante porque nos muestra todo este trasfondo ideológico que Justiniano quiere aplicar al imperio la guerra persa se reanuda de nuevo el interés principal de los persas que ya se había visto con la guerra anterior se centraba sobre todo en esta zona también en esta claro la guerra se inicia con un saqueo brutal de Antioquía pero esta zona es donde los persas pensaban que podían ocuparla ¿por qué? porque les daría acceso al Mar Negro y de ahí no solo al Mediterráneo sino que aquí no se ve en el mapa pero Constantinopla estaría bueno por aquí más o menos se sale el puntero con el control del Mar Negro los persas podrían utilizar barcos para intentar atacar por mar también desde el interior a Constantinopla por lo tanto la campaña de Cosroes una vez que la paz eterna queda en nada es presionar por supuesto como digo primero el gran saqueo de Antioquía distintas campañas las tienen ahí tampoco podemos detenernos en ellas pero sobre todo el control de este territorio de Lázica que le hubiera permitido acceder al Mar Negro la guerra como ven es lo mismo tiene muchos elementos campañas contra campañas sigue los movimientos ataca viene la plaga de la que hablaré entre medias campaña contra ciudades importantes victorias derrota es una guerra como digo la tenemos con un detalle espectacular porque Procopio nos cuenta todo todo desde las grandes batallas hasta las pequeñas acciones casi de frontera donde hay solo unos pocos cientos de individuos implicados con lo cual seguir el relato de Procopio es sumamente complicado es muy difícil porque nos da una cantidad de información brutal al final después de bastantes años se vuelve a firmar una paz había habido treguas parciales se vuelve a firmar una paz nuevamente con una serie de pagos en oro Corroes se compromete a evitar el paso de las poblaciones unas los unos no fueron exterminados en el 451 como veíamos en la conferencia anterior ahí muere Atila y acaba el ímpetu de los unos pero poblaciones unas poblaciones de las estepas están continuamente viniendo no con la fuerza con la que habían venido bajo Atila pero siguen siendo un problema muchas de esas tropas son también utilizadas por los romanos y por los bárbaros como tropas auxiliares pero es un peligro entonces Corroes se compromete a controlar estas poblaciones para evitar que pasen a Anatolia que pasen al territorio romano con grandes pagos económicos pero la guerra se termina una guerra que como digo no se va a acabar y aprovechando la coyuntura aprovechando que ya se había hecho con el control de Ceuta y aprovechando que hay tropas en Italia con un condigente seguramente no muy numeroso envía al Iberio que aprovecha los conflictos entre Agila y Atanajilo ya saben ustedes que los visigodos están continuamente peleándose entre sí la historiografía lo llama el Morbus Gothicus como saben ustedes el final del reino visigodo tiene lugar también por los problemas entre Rodrigo los hijos de Vitiza que llaman entonces a los que en ese momento están en el norte de África que son los musulmanes Tarik y Muza etcétera etcétera aquí es una cosa parecida es decir los bizantinos que están al tanto de todo lo que ocurre los romanos se enteran de que hay conflictos de que uno de los reyes en Liza Atanajilo llama a los bizantinos para que le apoyen y efectivamente los bizantinos le apoyan pero se quedan con buena parte de la franja costera de la península ibérica e irán extendiendo su control hacia más al interior no van a recuperar toda la provincia romana todo lo que había sido Hispania a la que ahora llamarán España los terminará echándole o Vigildo como sabemos muy bien Cartagena será la gran capital bizantina el mundo bizantino de la península ibérica es un mundo muy poco conocido hay estudiosos que han trabajado sobre él pero es muy interesante aprovechando estos conflictos se hace con el control de la costa de Hispania que es realmente lo que le interesa porque esto le permite mantener las relaciones comerciales con las Baleares con el norte de África con la cesariense con la zona de la África nororiental con la zona de Egipto y por lo tanto de alguna manera restablecer las comunicaciones entre las dos partes del Mediterráneo bajo su control por lo tanto aunque la campaña de Hispania no le haya permitido conquistar todo el territorio es una campaña importante porque le permite aunque no en la totalidad quedará por ejemplo la costa del sur de la Galia ahí no va a intervenir Justiniano pero salvo esa costa el resto del Mediterráneo vuelve a quedar bajo la autoridad del emperador romano con lo cual es un hecho importante muy importante puede jactarse el emperador de que ha reconstruido el imperio hay mucha propaganda no lo ha reconstruido del todo pero si lo vemos desde el punto de vista de la costa efectivamente casi todo el mar Mediterráneo vuelve a estar bajo su poder con lo cual es un éxito en ese sentido hay muchas otras guerras Justino y otros autores nos las cuentan en el norte invasiones incursiones de unos y pueblos eslavos es la primera vez que empiezan a aparecer pueblos eslavos en los Balcanes lo que será el germen del futuro importantísimo reino de los búlgaros que será uno de los grandes enemigos de Bizancio en los siglos posteriores en Arabia es decir en el norte de África hay conflictos en fin las guerras no van a acabar nunca en el imperio pero esas grandes guerras la guerra contra los persas la conquista de África la conquista de Italia y de la península ibérica son las principales guerras del reinado de Justiniano el ejército bueno conocemos relativamente bien el sistema militar este es un resumen como hemos dicho antes lo vemos cuando reconquista África que establece el modelo militar con los grandes magistri militum los duques los distintos territorios administración civil militar tropas comitatenses tropas limitanias es decir lo que era el ejército tradicional por supuesto con tropas federadas con bukelari que es un nuevo modelo militar que establece que lleva estableciendo los grandes personajes que alquilan su fuerza militar aquellos líderes que se lo pueden pagar pero básicamente el modelo administrativo o administrativo militar de Justiniano retoma el modelo romano con un ejército que claro es muy difícil calcular las cifras se puede calcular porque sabemos al menos sobre el papel el número de tropas que tiene cada unidad eso no quiere decir que todas las unidades estuvieran completas pero sabemos cuántas unidades tienen las tropas comitatenses de cuántas tropas constan como digo al menos sobre el papel las tropas limitanias cuántos cargos militares hay por lo tanto cuántas tropas aproximadamente mandan aparte de las noticias más específicas que tenemos esto nos da unas cifras para una población difícil de calcular de en torno a 26 millones en el 540 de 374.300 soldados 145.000 diríamos del ejército regular y 229.000 de tropas a tiempo parcial pues todos estos individuos que son contratados las tropas limitanias son tropas a tiempo parcial es decir las tropas que están en la frontera pues no están todo el día subidos a un castillo mirando viven en el terreno reciben dinero Justiniano recorta mucho los salarios militares salvo cuando le interesa que los sube esto nos da un panorama de tropas digamos de tropas de calidad 150.000 soldados y de tropas de menor calidad pero necesarias porque permiten que las tropas de calidad las tropas móviles en buena parte caballería puedan desplazarse rápidamente mientras que las tropas asentadas en el terreno protegen las fronteras de 150.000 soldados más 129.379.000 ¿por qué esta diferencia? porque entre medias ocurre la peste de la que hablaremos ¿murieron 6 millones? 7 millones? no sabemos quizá 3 millones si murieran ¿tenía el imperio 27 millones de habitantes? pues quizá es muy difícil saberlo pero un dato que sí tenemos más o menos es el del despliegue militar 150.000 soldados de calidad para un imperio es mucho o poco había menos gente que ahora evidentemente pero háganse una idea cifras modernas un país que tiene un gran despliegue militar actualmente como Grecia que es esto tiene actualmente 177.000 soldados solo Grecia tiene ahora mismo 177.000 soldados el imperio de Justiniano se sostenía sobre 150.000 soldados de calidad es esto había menos gente en los dos lados pero son cifras pequeñas ese fue el problema uno de los grandes problemas siempre del ejército romano claro era muy caro mantener el ejército y eso hizo que en el momento en el que se inicia el declive hubiera que echar mano de estas tropas federadas de estos bárbaros había que subcontratar la defensa del imperio a los bárbaros para que defendieran el imperio de otros bárbaros y como ya vimos eso se demostró fatal porque al final los fuederati terminan usurpando el poder que les ha delegado el emperador y terminan quedándose con el territorio el ejército de Justiniano probablemente no es muy superior al ejército que existía en la época de Constantino pero han pasado muchas cosas desde Constantino pero aún así con ese ejército relativamente pequeño pero dentro de los niveles de lo que había sido el ejército romano durante el imperio Justiniano consigue mantener las fronteras de Oriente a costa de grandes sumas de dinero y recuperar buena parte de Occidente y mantenerlo sus sucesores irán perdiendo territorios pero Justiniano los va a mantener durante todo su reinado lo cual en ese sentido sería un éxito conocemos las estadísticas por los nombres que aparecen de los cargos romanos y bárbaros que aparecen en el ejército evidentemente predominan los romanos es la gran diferencia con lo que había sido el ejército occidental en el ejército occidental probablemente terminaron predominando los bárbaros los no romanos frente a los romanos y eso causó en último término que como sabemos al final personajes o que bien eran romanos pero que se habían criado con el propio Atila como el famoso Orestes que coloca Rómulo Augustulo terminen haciendo su propia política el porcentaje de oficiales y generales romanos en el imperio se mantiene salvo en algún momento particular en los cargos medianos altos en el que en este periodo el periodo final de Justiniano hay un pequeño aumento de nombres no romanos aunque puede ser también un problema de la documentación mantuvo un ejército razonablemente romano apoyado por tropas no romanas por bárbaros de distintos tipos pero probablemente esta fue una de las causas que le permitió llevar a cabo su política militar bien dejamos las guerras ya vamos ya va quedando poco tiempo para hablar de los problemas sociales y políticos que los he dividido en tres principalmente uno de ellos puntual que se resolvió rápidamente el descontento en Constantinopla la plebe urbana ya en época ya en la propia Roma y en época romana siempre era muy volátil cualquier problema en la distribución de grano cualquier actitud del emperador o de sus funcionarios o magistrados que les molestara podía derivar en conflictos yo que sé recuerdo la sublevación que se le presentó a Teodosio el Grande en Tesalónica que la resolvió de la misma manera que lo hará que lo hará Justiniano cargándose a miles de personas no es algo nuevo en este momento además se ve todo modificado tocado por las facciones del hipódromo en el hipódromo competían cuatro equipos cada uno con sus colores los azules los verdes los blancos y los rojos en la práctica los azules y los verdes eran los más importantes los otros parece que eran sucursales y la gente se peleaba como se puede pelear los hinchas del Madrid con los del Barcelona o los del Sevilla con los del Betis llegaban a extremos mayores que los que se llegan ahora a veces nos escandalizamos con razón cuando leemos en la prensa que estas hinchadas o que los hinchas del Liverpool hoy nos escandaliza porque es para escandalizarse pero la antigüedad era muy frecuente si perdía tu equipo en el hipódromo pues había algaradas eran grupos muy organizados armados recuerdo un poco a los hinchas estos de algunos clubes a veces patrocinados como hemos llegado a saber por los propios clubes esta gente tenía armas tenía una organización tremenda tenía la connivencia el emperador era de los azules el emperador iba con los azules evidentemente todo el mundo lo sabía y esto agravaba la situación porque ya no eran conflictos porque había falta de trigo porque había una resolución que molestaba sino que esto lo capitalizaban estos grupos en principio hinchas de los que corrían en el hipódromo pero que tenían también que podían llegar a tener una agenda política en el año 532 por una serie de circunstancias se produce una sublevación en la que los azules y los verdes se ponen de acuerdo lo cual es más peligroso lógicamente porque si se matan entre ellos el emperador pues está al margen simplemente tiene que mandar a recoger los muertos y se acabó pero es que ahora se han unido y se han unido al grito de Nica victoria victoria contra el emperador cogen a un familiar de Anastasio le colocan como emperador bueno eso toma tintes políticos y aquí Teodora según se nos cuenta es la que la que toma las riendas está toda la corte imperial sitiada en el palacio buena parte de la guardia imperial no sabe qué hacer o sea no hace nada porque nunca se sabe a lo mejor ganan los otros y entonces pues no te vas a enfrentar con el futuro emperador como las cosas eran así pues sí hombre estamos con Justiniano pero si resulta que gana a Vito ¿qué hacemos? pues el que se mueve no sale en la foto entonces la guardia imperial no toma decisiones la corte imperial está pensando huir y Teodora dice que ella no se va que ella se queda que la púrpura imperial en el peor de los casos es una excelente mortaja que prefiere morir siendo emperatriz a huir y esto evidentemente según se nos cuenta decide a los hombres puede ser un tópico que sea la mujer la que se comporta como se supone que se comportan los hombres pero en último término se quedan allí y con las no demasiado abundantes tropas que tienen dirigidas por Mundo y por Belisario entran por los dos lados del hipódromo y hacen una masacre que se calcula en 30.000 muertos a partir de ese momento Justiniano deja de tener problemas con la población de Constantinopla es un asunto que se resuelve de golpe brutalmente Justiniano el defensor del derecho el defensor de la ley pues no tiene inconveniente en hacer esto Justiniano tiene que sufrir una peste también una peste terrible ya hemos visto antes las cifras 7 millones mueren 3 millones no sabemos mueren muchísima gente es una peste terrible puede ser la peste bubónica tampoco es seguro sabemos que salen bubones que salen inflamaciones en las ingles Procopio como ya hemos dicho como Procopio era un gran lector de Tucídides aprovecha para contarnos esta peste como Tucídides narra la peste de Atenas del 429 él tiene que hacer sus pinitos literarios y nos da una descripción podemos saber a partir de los datos un poco la evolución de la peste afectó a todo el imperio provocó unos daños tremendos el propio emperador se vio afectado eso sí al emperador le curan San Cosme y San Damián vemos aquí en este maravilloso cuadro de Fra Angélico a San Cosme y San Damián los santos médicos los santos que no tienen dinero los anárguiros como lo llaman los griegos curando al propio Justiniano que fue afectado por la peste evidentemente todos lo sabemos el mundo se paraliza prácticamente durante un año la peste va a durar más tiempo como todas las pestes son recurrentes y los grandes momentos fueron el 541 y el 422 pero bueno sí habiendo brotes años después pero durante ese periodo el mundo está un poco paralizado la mortandad debió ser tremenda brutal claro no había medidas de profilaxis no se sabía realmente de dónde venía pensaban que venía de Egipto pero no sabían por donde fueron como sabemos que la peste gónica las ratas los parásitos de las ratas que contaminan que contagian pero la mortandad fue tremenda otro de los problemas que tuvo que afectar Justiniano intenta paliar problemas da dinero a ciudades en los años sucesivos tenemos muchos datos de dinero dado a ciudades para que construyan reconstruyan elementos alivia de impuestos pero en otros casos también aumenta los impuestos porque se queda sin fondos es decir debió de ser un momento clave y el otro problema importantísimo problema fueron las disputas religiosas la cosa venía de atrás venía del concilio venía básicamente del problema fundamental que sigue siendo el que termina el que ha terminado causando la mayor parte de los cismas que es el de la naturaleza del hijo la naturaleza de Cristo es la misma naturaleza que la del padre o es otra naturaleza distinta y luego claro viene evidentemente el otro problema que es el que causó el último gran cisma el de oriente y occidente que es la naturaleza del Espíritu Santo claro una vez que resolvieron la naturaleza del hijo les quedaba por resolver la del Espíritu Santo que es lo que provocó la idea del filioque el gran cisma que todavía sigue entre el mundo católico y el mundo ortodoxo había dos tendencias fundamentales los que pensaban que había dos naturalezas y los que pensaban que era solo una el concilio de Calcedonia del 451 resolvió aparentemente la cuestión a favor de la doble naturaleza aquí tienen un poco el credo niceo que en último término es el credo que sigue siendo el credo católico en buena medida con algunas adaptaciones pero sigue siendo el credo católico claro los defensores de la única naturaleza que con el tiempo terminarían llamándose monofisitas todavía no hasta el siglo VII no empieza a aparecer ese nombre pues claro no se conforman hay obispos que son pro Calcedonia hay obispos que no lo son algunos emperadores persiguen bien a unos o a otros según las tendencias del emperador esto genera conflictos la iglesia pues no está unida hay conflictos hay concilios que intentan resolver el problema pero es un grave problema ¿por qué? porque Justiniano está convencido de que un imperio debe tener una religión y en ese momento aunque formalmente sea una sola religión que es el cristianismo en la práctica son casi dos porque en un elemento clave clave como es la naturaleza del hijo no están de acuerdo entonces Justiniano quiere fomentar forzar en último término que se acepte su versión su visión que es la Calcedonia la doble naturaleza humana y divina de Cristo y convoca para ello un concilio ecuménico el concilio de Constantinopla en el año 553 un concilio con muchas sombras con muchos problemas donde se establece el dogma se reafirma el dogma del concilio de Nicea pero eso va a provocar más problemas que los que va a resolver habrá zonas donde los procalcedonios queden más controlados los anticalcedonios queden más controlados como Siria pero otras zonas como Egipto que es un territorio muy amplio con muchas zonas desérticas ahí va a tomar un auge tremendo el movimiento anticalcedonio que luego será monofisita al final esto es un fracaso Justiniano no consigue no consigue resolver el problema todo eso acompañado de persecuciones de cambio de obispos de grupos que se excluyen no ya de la iglesia sino del imperio mucha gente muchos anticalcedonios se van refugiando en las márgenes del imperio ahí radica el origen de muchas iglesias que todavía existen como la iglesia copta por ejemplo la iglesia copta tiene su origen en este debate es decir Justiniano al final con el concilio de Constantinopla que pensaba haber unificado en una sola fe al imperio consigue todo lo contrario consigue que la iglesia se separe no definitivamente como digo falta todavía el gran cisma de occidente que será muchos siglos después pero también evidentemente con un papel importante del emperador de los distintos poderes políticos etcétera este es un problema que probablemente le afectó a Justiniano Justiniano era un fervoroso cristiano era un cristiano convencido no solo eso sino que estas son las actas una parte evidentemente un capítulo de la introducción a las actas del concilio de Constantinopla el segundo concilio de Constantinopla quinto concilio ecuménico de la cristiandad nos reunimos en esta ciudad imperial convocados aquí por la voluntad de Dios y el mandato del emperador más religioso el emperador con la base ya lo había y ya habíamos visto en la conferencia del profesor castellano como Constantino es el que crea esta tendencia el emperador tiene la capacidad se arroga la capacidad de decidir sobre asuntos religiosos porque es un asunto de estado la religión del imperio desde la época de Constantino es un asunto de estado y Justiniano probablemente es de los emperadores que más por supuesto los demás emperadores no van a ir a la zaga pero es probablemente de estos emperadores del cristianismo en el poder inicial que más postura toma que más política hace a favor de su visión de la iglesia él es el que va a marcar la visión de la iglesia los obispos sobre todo aquellos que no están de su parte van a tener dos opciones o seguirle o sufrir las represalias que el emperador quiera quiera hacerles es decir este papel del emperador como fuerza organizadora de la iglesia se ve clarísimamente pero en este caso fue un fracaso no consiguió restaurar la unidad de la iglesia y contribuyó a que se alejaran cada vez más también arremete contra los paganos evidentemente ya no es que quedaran muchos paganos pero seguía habiendo paganos influyentes refugiados en buena parte en la academia de Atenas aquella institución que había fundado Platón claro planteaban problemas porque naturalmente estos académicos eran neoplatónicos y el neoplatonismo había tenido también un papel muy importante en el cristianismo primitivo hasta el punto que algunos de los padres de la iglesia como orígenes fueron también excomulgados a posteriori porque la visión de orígenes es una visión claramente neoplatónica claro el neoplatonismo no cabía en la nueva ortodoxia que estaba introduciendo Justiniano y entonces cierra la academia prohíbe que se sigan impartiendo enseñanzas en la academia eran ya cuatro eran élites gente rica que todavía seguía teniendo esta visión pagana esta visión ya no eran relevantes ya no tenían prácticamente peso en algunas zonas de oriente es verdad que la iglesia estaba muy influida todavía por ideas neoplatónicas también tenía que ver con el problema del monofisismo y todo esto pero Justiniano quería acabar con el último reducto visible del paganismo que era la academia de Atenas por lo tanto ordena su cierre en el 529 y se persiguieron todas estas costumbres e ideas de los helenos fíjense que paradójico heleno es la palabra que los griegos siguen utilizando para referirse a sí mismos claro pero es que Justiniano no es heleno Justiniano es romano los helenos en este caso son los paganos los descendientes de la antigua religión helénica que por supuesto son paganos entonces ven como las palabras cambian de sentido con el tiempo bueno estos pobres miembros de la academia Damascio Simplicio Eulamio Cristiano pues piensan que pueden irse a Persia habían oído que Cosroes primero este rey era amante de la filosofía y hombre es verdad hacía sus pinitos es un rey como ya hemos dicho seguramente el rey más importante de todo el imperio Sasánida y estos pobres se van a a Ctesifonte allí pensando que van a poder hablar de filosofía con Cosroes con el rey claro se dan cuenta de que el monarca se enorgullecía de ser un estudiante de filosofía pero sus conocimientos sobre el tema eran totalmente superficiales había leído le interesaba pero evidentemente estaba en otro mundo entonces los pobres académicos regresan al imperio pero parece que consiguen y es verdad que los pactos que se firman con Cosroes Justiniano se compromete a no perseguir a todos estos reductos de neoplatonismo que quedaban en el imperio seguramente es una consecuencia fácil de otorgar porque había pocos entonces bueno este es otro de los problemas y voy a ir ya en los últimos minutos me he pasado un poco del tiempo pero espero ya ir rápido digamos otros aspectos de la política de Justiniano además de las guerras sus conflictos que es la política de restauración del imperio su política constructiva que es importantísima por supuesto Bizancio se convierte en una ciudad espectacular claro ahí tenía una ventaja la revuelta de Nica había arrasado buena parte del centro de Constantinopla los rebeldes habían quemado todo lo que habían pillado por medio para demostrar que estaban enfrentados al emperador con lo cual todo el centro de Constantinopla este es el hipódromo evidentemente el palacio donde ahora está el palacio de los sultanes Topkapi evidentemente pero todo el centro de Constantinopla había quedado bastante machacado pues una oportunidad igual que Nerón tuvo la suerte de que se quemara Roma o que la quemara él no vamos a entrar en ello para hacer sus grandes proyectos Justiniano tuvo la suerte de que el centro de Constantinopla había quedado bastante destruido con lo cual pudo dedicarse a hacer sus construcciones Procopio que escribía de todo tiene un libro que se llama sobre los edificios de Aedificis donde nos da la lista de los edificios que construyó Justiniano en todo el imperio y aún así se queda corto los que cuenta Procopio son 25 pero los que conocemos a través de la epigrafía son 43 algunos coinciden evidentemente pero sabemos que Justiniano hizo muchos más edificios de los que nos cuenta Procopio una gran política constructiva de muchos tipos en todo el imperio y además con con epigrafía conocemos inscripciones que curiosamente esto es una viga de madera que todavía se conserva del siglo VI una viga de madera que ha durado muchísimo todavía conocemos muchas inscripciones que nos muestra la política de Justiniano hay que empezar evidentemente por Santa Sofía Santa Sofía había quedado machacada por la revuelta de Nica y hubo que hacer una nueva una nueva iglesia claro una iglesia la iglesia de Santa Sofía no debía de ser muy grande pero ahora Justiniano ve la posibilidad de hacer una gran un gran templo cristiano un gran templo que sirva para resaltar este poder que tiene sobre el mundo y naturalmente sobre la iglesia una descripción que nos da Evagrio los que han hemos estado en Santa Sofía y nos hemos subido vemos que es un poco exagerada pero que bueno en cierto modo nos recuerda leyendo esto nos puede recordar si hemos estado en Constantinopla era difícil ver desde abajo donde acababa la semiesfera mientras que aquellos que se encuentran arriba jamás intentarían aunque fuesen excepcionalmente atrevidos a asomarse y mirar hacia abajo piensen también que en un momento de ceremonia Santa Sofía estaba llena de incienso y que seguramente si nos hubiéramos asomado en la inauguración de Santa Sofía en una de las grandes misas que se hacían allí desde lo alto donde está tomada la foto probablemente lo que veríamos abajo sería a la gente dentro de una nube de incienso entonces eso permite explicar un poco esta idea evidentemente que les voy a decir de Santa Sofía una de las obras las cumbre de la arquitectura no ya antigua de todas las épocas la idea de la gran cúpula sostenida por dos semicúpulas y por toda una serie de arcos unas pechinas que sujetan la cúpula las innovaciones arquitectónicas que esto implica por supuesto se les cayó y tuvieron que volver a reconstruirla una obra espectacular en el interior y en el exterior evidentemente los contrafuertes son modernos son posteriores porque vieron que a pesar de los cálculos se les iba abriendo entonces hay que imaginarnos Santa Sofía sin estos contrafuertes que tanto la fean pero es probablemente la obra más representativa de toda la política constructiva de Justiniano en el siglo X se hace un mosaico donde se ve a Constantino el fundador de Constantinopla y a Justiniano el creador de Santa Sofía la ven aquí con su cupulita un poco para dar idea como los dos grandes reyes que han enriquecido Constantinopla el fundador que es Constantino y el restaurador que es Justiniano en el siglo X lo veían así esta idea iglesas más pequeñas San Sergio y San Baco una iglesia más pequeñita de planta circular con la solución también de las semicúpulas para sujetar el arco con una gran inscripción que sigue todo el arquitrabe una gran escultura que hace construir Justiniano en el foro de Augusto Augusto no estuvo en Constantinopla pero el gran centro de Constantinopla era el Augusteion y lo estableció Justiniano y ahí construye una gran estatua de bronce no se conserva esto es una reconstrucción virtual esto es un dibujo que se hizo nada más caer Constantinopla en manos de los otomanos los otomanos fundieron el bronce inmediatamente hoy sospechamos que no la hizo entera Justiniano sino que aprovechó una escultura previa quizá de Teodosio II le puso su carita y parecía que la había construido pero es interesante y eso el dibujo lo muestra y lo muestra Procopio que no aparece con armas que no es un emperador armado como era ya habitual en la iconografía de los emperadores tardoromanos sino con una cruz que descansa sobre el globo a través del cual se ha procurado el imperio y la victoria en la guerra esta idea del orbe en ustedes que luego va a ser el símbolo del imperio bizantino pero es también el símbolo de los reyes por supuesto de Carlos Magno de otros reyes esta idea del imperio no por las armas aunque es mentira porque el imperio lo consigue con las armas pero en esta propaganda que da en el punto clave de Constantinopla la idea del imperio conseguido gracias a Dios la idea del imperio del globo del orbe unido bajo la fe de Cristo hay toda una serie de lenguajes simbólicos era una pieza importante obras obras públicas quienes hayan estado en Constantinopla habrán ido Constantinopla ahora a Estambul habrán visto esta espléndida cisterna la cisterna basílica a todo el mundo le llama la atención las dos medusas que están ahí reutilizadas fue Justiniano también que la construyó había que llenar había que dar agua a la ciudad evidentemente el acueducto también es restaurado y más cisterna no solo obras de aparato sino obras públicas de utilidad para la población evidentemente Rávena la nueva capital del territorio italiano pues ahí no son de la magnitud de las grandes obras de Constantinopla pero encontramos la iglesia de San Vital de Rávena ya con una planta octogonal esta idea de las iglesias de planta central ya sea circular o octogonal es muy propia de la época de Justiniano por supuesto una obra maestra del arte bizantino en la que evidentemente encontramos esta obra fundamental de la musibar y de la iconografía el emperador Justiniano junto con el obispo Maximiano que es el obispo de Rávena y la emperatriz Teodora y su corte dedicando a la iglesia claro Justiniano no estuvo en Rávena para consagrar la iglesia pero el mosaico que conmemora a la celebración aparece Justiniano evidentemente evidentemente como saben ustedes es uno de los temas claves posiblemente aquí está Belisario posiblemente aquí está Antonina la esposa de Belisario es decir estamos en una propaganda recuerden que Rávena ha sido conquistada hace poco en la guerra y hay que restaurar al obispo otra obra de la época es la cátedra de Maximiano que todavía se conserva una obra de marfil espectacular una obra maestra de este arte que todavía es arte romano pero que ya tiene muchos elementos de lo que será el futuro arte bizantino estamos en esta época de transición San Apolinar el Nuevo evidentemente con un retrato de Justiniano que no se parece a Justiniano da la impresión de que es un retrato de Teodórico el Grande pero que le cambiaron quizá retocaron es un mosaico con lo cual es quitar teselitas y poner otras quizá lo retocaron y le pusieron el nombre de Justiniano y así quedó son grandes por supuesto San Apolinar el Nuevo una iglesia de tipo de planta basilical es decir la renovación de esta nueva capital otros sitios interesantísimos el monasterio hoy llamado de Santa Catalina en el monte Sinaí realmente se fundó como el monasterio de la Ceotocos de la Madre de Dios y todavía sigue activo es un monasterio que no ha sido destruido jamás está en el monte Sinaí donde se le apareció a Abraham la zarza ardiendo y donde Justiniano construyó ya había una iglesia previa pero donde construyó un monasterio y todavía los monjes que son ortodoxos griegos en sus oraciones terminan sus oraciones todavía con esta frase en nombre del santo y sagrado fundador nuestro del santo monasterio Justiniano y la emperatriz Teodora todavía los monjes griegos del monte Sinaí del santuario de la Ceotocos siguen invocando en sus oraciones al fundador del monasterio evidentemente el monasterio ha cambiado con el tiempo pero sigue conservando al ser un monasterio como digo que no ha sido nunca destruido sigue conservando buena parte del aspecto que tuvo en la época de Justiniano incluyendo el espectacular mosaico del ábside con la transfiguración y lo que aparece lo que aparece en las vigas antes les he puesto una foto de la viga lo que aparece en las vigas por la salvación del muy bendito emperador nuestro Justiniano y en memoria y del descanso de la recordada emperatriz Teodora es decir es uno de los pocos sitios de todo el mundo bizantino donde todavía podemos seguir la continuidad de este periodo la iglesia de San Juan en Éfeso que se conserva en ruinas pero que nos permite entender cómo era la iglesia de los santos apóstoles de la que luego veremos fundó una ciudad al lado de la aldea en la que había nacido él nació en una aldea en un villorrio pero fundó una ciudad Justiniana Prima que ha sido excavada y a la que claro para darle más poder determinó que el obispo que mandaba en esa ciudad no fuese líder religioso no fuese un simple metropolitano sino que fuese arzobispo una ciudad que llevaba su nombre fundada por él seguramente para darles unas mejores condiciones de vida a sus paisanos tenía que tener un aspecto importante y se convirtió en una ciudad que controlaba la capital realmente todo el territorio que iba desde aquí estamos en la alta Macedonia hasta Tesalónica es decir buena parte del norte de lo que hoy es Grecia y el norte de Macedonia quedó bajo la autoridad de la Justiniana Prima la primera Justiniana que fue la fundación una de las fundaciones de Justiniano pero también fundó o promovió al rango urbano a muchas ciudades por ejemplo Didima Didima era un santuario de Apolo al lado de Mileto en la época antigua era una aldea pero Justiniano le otorga el rango de ciudad y no solo les otorga el rango de ciudad sino que hace que los habitantes de la ciudad de los Justinianopolitanos no sean responsables de ninguna contribución es decir esta política funda cerca de treinta y tantas Justinianópolis a las que probablemente exime de impuestos es decir una política de recolonización de refundación de ventajas y beneficios sociales no para todo el mundo evidentemente porque si alguien tiene beneficios otros tienen que pagar pero para una parte de la población da esta figura que es muy muy antigua muy de emperador romano muy de de rey helenístico de fundador de ciudades que exime a las que exime de impuestos y de tributos es decir en ese sentido es una continuidad con el pasado fundaciones militares daras de la que hemos hablado antes que es uno de los elementos del conflicto con los persas ahí establece una gran fortaleza claro es la construcción de esta fortaleza la que provoca la primera guerra con los persas se conservan sobre todo las grandes cisternas claro es una población que tiene que sostener largos asedios es decir arquitectura militar en el norte de África en Tamugadi en Tingad aquí estaba la vieja ciudad romana que había sido abandonada pero establece un fuerte un fuerte para proteger el territorio es un cuartel militar pero con unas fortificaciones espectaculares unas innovaciones arquitectónicas muy grandes que están un poco detrás de lo que será luego la arquitectura medieval con una inscripción hecha por por el inuco Salomón que fue era el magister militum que fundó en nombre de Justiniano la fortaleza obras públicas importantes como el gran puente del río Sangario un río en la Anatolia noroccidental que jamás había tenido un puente en ese momento y que Justiniano construyó un puente claro es un emperador romano los emperadores romanos hacen obras públicas hacen puentes es decir estamos todavía en esta dinámica probablemente es el último puente romano que existe en el imperio concebido naturalmente con innovaciones propias de la época ya tiene toda una serie de arcos de medio punto pero tiene luego una serie de arcos escarzanos y demás un puente de 300 metros hoy ya no pasa ningún río los ríos como saben son caprichosos y hace tiempo el río Sangario decidió cambiar de curso y hoy el puente no tiene ningún río debajo pero es una obra maestra de la arquitectura bizantina todo esto cuesta dinero Procopio se queja de que Justiniano saquea a los súbditos y como les decía antes buena parte de ese dinero desemboca en manos de los bárbaros es quizás lo que más le molesta a Procopio no tanto que robe es decir bueno la política impositiva de Justiniano es vista como un asalto a los ciudadanos eso está mal pero que ese dinero lo utilice para pagar a los bárbaros pero ya hemos visto el sentido Justiniano no se garantiza la paz no solo con los persas sino con muchos otros pueblos que merodean por el imperio y que por unas cuantas cantidades de dinero acceden a no atacar bueno habría que valorar que es mejor si gastas dinero en una guerra permitir que los enemigos ataquen territorios romanos o pagarles para que no lo ataquen cuestionable florecimiento literario evidente todos estos autores escribieron bajo la época de Justiniano en distintos campos historiadores y cronistas viajes y topografía filosofía poesía épica música himnos la época de florecimiento este códice que se conserva en Rosarno en Italia es una biblia este es San Juan escribiendo la biblia es de esa época es un códice del siglo VI de la época de Justiniano se conservan muy pocos de esta época pero es una época de esplendor de florecimiento había mucho dinero costaba recaudarlo evidentemente pero el emperador era generoso en aquellas cosas que le interesaban pero empieza a dar pasos como hemos dicho para eso que es el mundo bizantino por ejemplo empieza a exigir que las nuevas leyes que él emite las novelae se publiquen en griego se habían publicado en latín el nombre es latino novela es nobus es diminutivo de nobus pero en un momento determinado decide que se publiquen en griego por ser una lengua que pueda ser conocida por todos cada vez habla menos gente griego en latín en oriente él lo hablaba ya hemos dicho él era bilingüe pero cada vez hay menos gente en oriente que entiende el latín por lo tanto hay que publicar en griego como saben el griego terminará siendo la lengua del imperio bizantino esta es la época en la que se está produciendo el cambio otro elemento ya lo vimos en el triunfo de Belisario exige que todo el mundo que se presente ante él se tire de bruces sobre el suelo y le toquen con los labios un pie al emperador y a la emperatriz antes de incorporarse este será el ritual bizantino hasta el final del imperio bizantino ante el emperador bizantino hay que tirarse al suelo esto lo introduce Justiniano y por último el datar los documentos siempre con la fórmula imperial otra novela en la que dice que en todas las partes del imperio los documentos hay que empezarlos en el año del reinado el año X del reinado del santísimo y augusto emperador esta idea de que el emperador es la figura básica la única figura es un proceso largo que se había iniciado ya en la época de la anarquía militar y con Diocleciano pero que ahora llega a su última consecuencia estos rasgos los vamos a encontrar a partir de este momento en Bizancio el mundo bizantino empieza a ser un mundo grecoparlante un mundo con estas influencias cada vez más orientales y empieza a separarse del mundo occidental es verdad que los emperadores occidentales Carlos Magno cuando tengamos la conferencia de Carlos Magno veremos como intentan replicar parte de este ritual pero el mundo bizantino entrará en una deriva que lo va a separar cada vez más del mundo occidental Justiniano muere el 14 de noviembre del año 565 con 83 84 años después de haber reinado como nos dice Procopio 38 años 7 meses y 13 días un reinado largo nos da su retrato bajo con un buen pecho buena nariz de piel clara de pelo rizado etcétera etcétera pero siempre mendaz daba la sensación de que la naturaleza había quitado la maldad al resto de la humanidad para depositarla en el alma de este hombre y llega a decir Procopio cuando Justiniano abandone esta vida antes de que Justiniano muera si es un hombre o bien cuando se libere de ella en su condición de príncipe de los demonios Satanás en persona anticristo en persona entonces cuantos hayan tenido la suerte de sobrevivir les sabrán la verdad es el retrato que hace de Justiniano le sucede su sobrino Justino no tuvo hijos Teodora probablemente tuviera una hija pero él no tiene hijos no tienen hijos y su sobrino Justino segundo le sucede y Justino segundo encarga su entierro en la iglesia de los santos apóstoles conocemos con todo detalle el ritual del emperador porque Coripo hace un panegírico con un panegírico en honor a Justino segundo evidentemente no conocemos la iglesia fue destruida para hacer una mezquita pero sí sabemos cómo era sabemos que era parecida a la de San Juan de Efeso y aquí tienen una reconstrucción virtual la pregunta que queda en el aire ¿cómo de grande fue Justiniano el grande? yo no voy a responder a la pregunta les he dado datos argumentos hipótesis ideas para que ustedes juzguen si Justiniano el grande merece ser llamado Justiniano el grande muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos